El 10 de julio son las 7 y 30 de la mañana. La situación acá es de total control por parte de los presos de las instalaciones. Tenemos una sola petición clara e irrevocable. Queremos que se trasladen y se presente aquí en las instalaciones la Comisión de la Verdad. Que se instalen en el helicoide, analicen caso por caso. Quienes tienen boletas de carcelación sean liberados inmediatamente. Quienes tienen que revisarles sus medidas, se les realiza sus medidas. Quienes tienen que ser trasladados a sus hospitales, se trasladan a sus hospitales. Que tienen que ir al SAIME para que sean deportados a su país. Que se vayan al SAIME y los deporten a su país. En la Comisión de la Verdad es la única garantía que tenemos nosotros los presos hoy para que nos resuelvan los problemas.